Top 20 mobs hostiles de Minecraft Y antes avisarles de que este top es algo personal y es mi opinión Así que si tú tienes otro top, no dudes en ponerlo en los comentarios para que todos los demás lo podamos ver Así que después de haber dicho todo esto, comenzamos con el top En el top 20 tenemos a... madre mía, a esta gente A estos hijos de pu... los pilayers y todo su grupito Creo que no hay nada, ni nadie que me caiga peor en este juego que estos pesados Son feos, soldan por culo, son literalmente aldeanos pero que nunca han cogido sol y están pálidos Puedes estar tan tranquilo por tu mundo, pillar una maldición y vuelves tranquilamente a tu aldea sin darte cuenta Esta gente viene y los destroza, simplemente los odio En el top 19 tenemos a unos que no se quedan atrás, la verdad, los fantasmas Es otro mob que es más pesado que una vaca en brazos A ver, tienen un diseño que la verdad que mola y era innovador en su momento Pero la verdad solo te vienen a joder Si te pasas una noche trabajando en la mina y no duermes, bueno, pues ya te puedes preparar a ser violado por estos fantasmas Repetidamente hasta que te duerma En el puesto 18 tenemos a los lepismas y a los endermites ¿Hay algo más molesto que intentar pegarle a un bicho que no para de morderte Y es tan pequeño y escurridizo que no le puede dar? Bueno, pues esos son estos bichos Te pegan y te pegan y te pegan y es un coñazo poder golpearlos y matarlos Aparte de que al matarlo no te dan una mierda En fin, no teníamos suficiente con los lepismas y ahora hay otros pero he morado En el top 17 tenemos a nuestro equipo de cerdos Los piglin, hoglin, soglin, ploglin, troglin, puglin y lo que coño sea eso Todos o muchos de ellos son un poco delincuentes y si no llevas oro encima vienen a robarte con ahí con el cuchillito Pero al fin y al cabo me gusta que le hayan dado un poco de variedad al nether con diferentes tipos de mobs Y aunque sean un poco molestos no están tan mal como los demás En el puesto número 16 tenemos a la bruja Es una señora que vive en su casita en el pantano con su gato pero que no es muy buena gente Aparte de su risa muy molesta Encontrarte con ella y que te tire sus pociones de veneno y de daño a la vez que se va curando es muy molesto Aunque al ser un mob old school diferente al resto pues bueno hay que respetarlo un poco En el top 15 tenemos a los guardianes Tienen un diseño innovador que parece un poco miano después de cagar durante 3 horas seguidas Pero sinceramente no son tan molestos como los anteriores Ese rayito que te echan a veces bueno jode bastante pero sin embargo el concepto que tuvo con el templo submarino Le dio un aire fresco a minecraft A partir de este puesto ya me voy a relajar un poquito porque bueno los siguientes mobs ya no me caen tan mal como los anteriores En el número 14 tenemos a las arañas La normal y la de cueva La araña de cueva si es verdad que me toca un poco lo que viene siendo la bola de dragón Pero la normal no tengo mucho que añadir Está bien a seca Por la noche se te pone un poco de chula y por el día es más amigable Esa es la razón por la que está en este puesto No la odio pero tampoco me encanta En este puesto número 13 agárrame la que me creemos a los zombies Conformados por los zombies normales, por los ahogados, etc Los zombies son el mob hostil básico y por excelencia de minecraft Aparece por las noches o en las cuevas Te da un poquito por el agujero trasero Y tampoco cuesta mucho acabar con ellos Cumplen lo que tienen que cumplir y no se les puede pedir mucho más A los esqueletos les pertenece el puesto número 12 Son otro de los mobs básicos de minecraft como el zombie Pero el hecho de ser un esqueleto andante, de tener su arquito y su flecha Que no fallan una bala como si fueran un sniper profesional Y por a veces venir montados en caballos esqueletos del inframundo Le da a los esqueletos este puesto En el número 11 encontramos al slime Un cubito de moco verde que se multiplica cada vez que lo mata Su diseño y las mecánicas están bien Y las bolitas de slime que sueltan son ítems bastante útiles dentro de minecraft Si hay algo más épico que un slime, es un slime de fuego El cubo de magma viene a ser lo mismo que el slime pero del infierno Y eso le da más exclusividad, sería como un slime premium En el puesto número 9 tenemos al esqueleto glacial Si ya de por sí me gustan los esqueletos, pues el glacial aún más Porque es más raro de encontrar, aparece en la nieve, me gusta su diseño Tiran flechas que te congelan y te dan lentitud Por esto mismo se encuentra en este puesto En el número 8 encontramos al ghast Un fantasma gigante que llora, vuela y te escupe bolas de fuego Que podría salir mal El ghast la verdad que es la mayor pesadilla de todo Al construir un puente en el nether Por si te pega una bolita y te manda a tomar por culo Otro esqueleto se adueña del puesto número 7 Y es el esqueleto wither Es un esqueleto diferente al resto Porque no solo es más alto y negro Sino que es el único que no tiene un arco como arma Sino una espada que te revienta Y te pone esos corazoncitos negros que a todo el mundo le pone muy nervioso En el número 6 encontramos al blaze Coño y encima rima Un espíritu de fuego que escupe bolas de fuego Que vuela Hay algo que puede hacer más épico Muy pocas cosas diría yo Su diseño mola Y encima te da cremita de magma al matarlo Así que muchas gracias blaze Ya entrando por fin al top 5 Tenemos al creeper Es uno de los mobs más reconocibles de minecraft O el que más Es como si fuera su seña de identidad Que hasta aparece en la A del título del juego Es un poco hijo de pu... Que nos ha dado la mayoría de los sustos de muerte en minecraft Cuando explota por detrás sin avisar Sin embargo su papel tan importante en el videojuego Y su diseño lo hacen ser uno de los mejores mobs del juego indiscutiblemente En el número 4 tenemos al enderman Como creo que ya sabe mucha gente Su diseño fue inspirado en el enderman Es misterioso, alto Si se enfada puede dar un poquito de miedo Se puede teletransportar, mover bloques Vive en otra dimensión junto a un dragón gigante Sin ninguna duda el enderman se merece un puesto tan alto Y entrando al top 3 Ya nos encontramos con las bestias de minecraft En este puesto tenemos al Wither Este bicho sin ninguna duda es brutal Su diseño está muy guapo Su manera de invocarlo mola bastante Vuela, tiene escudo, lanza cabezas que explotan Y aparte te da bastante miedito Sin ninguna duda el Wither tenía que estar en el top 3 sí o sí En el puesto número 2 encontramos al Warden Al empezar a hacer el video lo tenía en el puesto 3 Y al Wither en este puesto Pero al ser un mob nuevo Que es bastante innovador con nuevas mecánicas Y que ha sido esperado por muchísima gente Pues he cambiado las posiciones Porque el Warden la verdad que da mucho miedo La forma de salir del suelo El daño que hace Lo que cuesta matarlo La ceguera que te produce el cabrón Su sonido El grito que te manda a tomar por culo y te revienta Etcétera Yo creo que son argumentos más que suficientes Para que esté en este puesto Y ahora sí que sí Para terminar Tenemos al puesto número 1 Que es el dragón de Lend Y bueno es que este mob es el jefe final del juego Y es indiscutiblemente muy épico O sea un dragón gigante Que se encuentra en otra dimensión Protegido por miles de criaturas Como los Endermans Pocas cosas pueden superar eso Y en Minecraft creo que ninguna Y este ha sido mi top Que les ha parecido Si ustedes concuerdan con el top Déjenme en los comentarios Si ustedes tienen otro top Pueden también ponerlo en los comentarios Así que nada Si les ha gustado el video No olviden dejar un like Suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo Chau